Crisis climática o emergencia climática. En realidad los dos términos son muy parecidos. La crisis climática es una terminología que en castellano muy probablemente es más adecuada porque lo que nos dice es que los fenómenos se están produciendo, se están produciendo cada vez más rápidamente y cada vez son más peligrosos y por tanto estamos entrando en una crisis. En otros ámbitos se suele utilizar también la etiqueta de emergencia climática que es lo que han declarado muchos de los gobiernos incluyendo el gobierno vasco. ¿Por qué se habla de emergencia? Pues un poco para acentuar ese elemento de que hay que actuar ya y que ya hay que actuar y que incluso estamos llegando tarde, por decirlo de alguna forma. Por tanto veréis que se recomienda y la Real Academia recomienda la utilización de la terminología crisis climática cuando nos referimos a este problema, pero en algunos ámbitos y para acentuar esa necesidad de actuar rápidamente pues se puede utilizar o se está utilizando el término emergencia climática. Gracias. Gracias.